Voy sin saber por dónde paso Paso sin saber por dónde voy Lucigrama fatal que me ha tocado De este engaño que ha dejado gran dolor Quise ser como otros fueron tonterías Y hoy me amarga esta maldita situación Que perdone el Señor si es que le ofendo Vivo confundido con mi propio yo Noches de desvelos y cansancio Días de desesperación Voy pidiendo al cielo que me alumbre el camino Para ver si encuentro solución Escuche a mis ruegos Dios de las alturas Ponme en tu camino Quítame esta duda Ponme en tu camino Quítame esta duda Esta duda Que yo traigo Miren con qué se me cura Tengo que cambiar Tendrá mi tiempo Ayer pasé por atrevido Hoy te juro me arrepiento Tengo que cambiar Tendrá mi tiempo Son golpes que da la vida Mientras va pasando el tiempo Tengo que cambiar Tendrá mi tiempo Con las rimas en los ojos Voy diciendo lo que siento Tengo que cambiar Tendrá mi tiempo 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 Esto más no lo resisto, que se acabe este tormento Arrepentido me encuentro, escucha bien mi lamento Tengo que cambiar, me da mi tiempo Hermano que estás oyendo, escucha bien lo que digo No puedes ser buen amigo, el que te está destruyendo Tengo que cambiar, me da mi tiempo Arrepentido yo estoy, me da mi tiempo De lo que fue mi pasado, me da mi tiempo Te juro no volveré, me da mi tiempo A estar mal acompañado, me da mi tiempo Para un futuro mejor Vendrá mi tiempo Quiero comenzar de nuevo Vendrá mi tiempo Y olvidarme del ayer Vendrá mi tiempo Porque ya llegó mi tiempo Vendrá mi tiempo Vendrá mi tiempo Gracias por ver el video.